Accionan de inmediato los candidatos presidenciales luego de ver todo lo que ha ocurrido esta mañana desde el Internacional Aeropuerto Toncontin. Don Gianni Benjamín Rosenthal, esta se ha capturado hace 24 días. ¿Qué mensajes se mandan a la población nacional e internacional? Pues muy sorprendido que en medio de un proceso electoral se arreste a un candidato presidencial al estilo Nicaragua. Independientemente del delito, no considero que la Fiscalía debería estar obstruyendo el proceso en este momento con este tipo de acciones. Y en segundo lugar, pues también viendo las imágenes, pues me siento indignado de ver que hasta una niña ha sido objeto de arresto. Bueno, no ella de arresto, pero se la llevaron ahí pues con los padres que estaban siendo arrestados. Una pequeña niña que iba en brazos y no estoy de acuerdo con esa actitud. ¿Debe de cambiar la dirección política de nuestro país con todo lo que estamos observando? ¿Esto ustedes lo califican como algo político? Pues veremos qué es lo que tiene la Fiscalía en esa acusación. Obviamente si tienen ellos un cargo por lavado de activos y han estado haciendo una investigación que entiendo que llevan varios años de hacerlas. No deben de interferir en el proceso electoral porque son dos cosas separadas, ¿verdad? Y si en este momento van y capturan a un candidato presidencial, pues mañana pueden ir a capturar a otro y pasar mañana a otro. Y eventualmente va a ocurrir lo que ocurrió en Nicaragua donde metieron presos a todos los candidatos de oposición. ¿Sienten miedo ustedes como candidatos? No, yo no tengo miedo en lo personal de nada porque yo ya pagué por lo que debía. No tengo ninguna acusación ni tienen por qué acusarme a mí de nada. Así que no tengo ningún miedo, pero sí siento indignación de que estén utilizando la Fiscalía como una herramienta política. César Raquel Mejía, compañeros, en la reacción de los candidatos a la presidencia luego de que también al candidato presidencial, Capitán Santos Orellana, se le ha dado detención esta mañana. Junto a Miguel Ordóñez, si no hay consulta con ustedes, buenos días. Buenos días, Alex. Gracias.